Música Chicos, me encuentro en la nueva tienda de Dream Store Perú ¿En dónde? En nada más ni nada menos que la calle Capó El famoso barrio chino Y aquí vamos a encontrar todos los accesorios, las prendas, las mochilas De todo lo que nos encanta chicos Así que yo les invito a que me acompañen para curiosear un poquito más adelante Música Chicos, ahora me encuentro con Melo, eh Melo por favor, ¿cómo estás? Hola que tal chicos, bienvenidos a esta nueva tienda de Dream Store Perú Aquí en el centro de Lima, la Galería Barrio Chino Ya es la tercera, ¿no? Tercera tienda que tienes, sir Así es, es la tercera tienda que enamoramos, Dream Store Perú Y estamos muy contentos que hayan venido a visitarnos el día de hoy Música Este es la constancia, el trabajo, el sacrificio y todo para la acogida de nuestro público que nos están siguiendo ya hace más de tres años algunos por fanbase y ahora tres años como tienda física Sí, porque también he visto a varias personas que han venido exclusivamente porque lo han visto Dicen, ah Dream Store va a abrir otra tienda, entonces ya tenemos que ir, ya tienes clientes que son fieles, ¿cómo te sientes? De verdad contenta, más bien quiero agradecer también al club de fans de BTS Perú por también trabajar con nosotros ahora Este, ya que los modelos que estamos sacando para ustedes es a la par con el club de fans y estamos muy contentos por todo eso Que genial, que genial que se trabaje así y espero también que puedas trabajar con otros fandoms, así que chicos por favor ya La llamadita Big Bang, muchas gracias también por llamarnos porque estamos trabajando con el staff de Big Bang En la producción de May, Producer también, muchas gracias por todo y estamos por ayudar a más clubs si desean Yo escucho a Melo, toda una empresaria, que envidia, que envidia, pero que genial a la vez porque de esa manera nos puedes facilitar Porque a nosotros los hip hopers nos encantan las ropas, que sea caracterizada con nuestro grupo Yo también veo y me asombro porque yo me quiero llevar este polo, me quiero llevar este, este y todo porque está genial Melo Así que Melo invita nuevamente a las personas a que puedan venir Chicos, ¿qué tal? Están nuevamente bienvenidos a esta nueva tienda que estamos aquí en el centro de Lima, La Alaguería Barrio Chino Tienda 1026, primer piso, los esperamos pronto y muchas gracias Ya saben chicos, no tienen que dudar y tienen que venir a disfrutar no solo de las prendas porque son geniales Porque también hay accesorios, sino de la buena atención que aquí se les va a brindar Así que con tu permiso Melo voy a acudir un poquito más sobre tu tienda Muchas gracias, ok, está bien, vaya, vaya Vamos, nos fuimos, nos fuimos Ahora llegó el momento de que se las entrevistas, vamos aquí a que tenemos una personita, vamos a llamarle Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dayana Dayana, Dayana, ¿te gusta la tienda Dream Store? ¿La nueva tienda Dream Store? Sí, claro, hay muchas promociones, miren, me pasaron el dato que justamente iban a inaugurar una tercera tienda Como sigo bastante lo que son las redes y al fan club de BTS aquí en Perú, BTS Perú Me enteré de las promociones que hay y vine rápido ¿Quién es tu idol favorito de BTS? J-Hope Estamos bien, estamos bien Por favor, no digas el nombre que yo tengo en mente porque siendo aquí vamos a terminar mal ¿Cuál es tu idol favorito? Jimmy J-Agárrame J-Agárrame, por favor dime que por ahí tienes algo con que puedas hacer chan y meme, por favor J-No, genial, chicas, está churrísimo, ¿sí o no? J-Churri J-Lo siento, son hermosos, pero Jimmy es mejor si yo todavía J-Lo siento, es el corazón, pues es el Crash, es el Kokoro J-Bien, chicas, muchas gracias, espero que puedan recomendar la tienda, por favor J-Sí, chicas, las invitamos bien a esta tienda, hay súper promociones, hay productos muy buenos J-Me encanta bastante, he visto una polera fake love que me ha encantado un montón, así que esperemos que puedan venir J-Listo chicos, ya saben, ya han escuchado de primerísima mano, así que por favor acérquense a la nueva tienda de Dream Store que se ubica en la calle Capón o en el barrio Chino